Aquella mañana conocí a Billy. Nos pasamos todo el día detrás de John Lena. Me pasé toda la mañana mirando la esquela de papá. ¿Pablo? ¿Por qué no me lo dijiste? Pablo, ¿qué te parece si vamos al cine? No. Tendrías que salir un poco. Te vas a quedar sin ojos. El cine también está oscuro. Venga ya, Pablo. Pablo, ¿por qué papá le decía en sus cartas que estaba enfermo? Pues no lo sé. Supongo que quería que no nos sintiéramos tristes. Ya, claro. ¿Qué hay en esas cajas? Nada, cosas mías. Si cambias de opinión y quieres que salgamos, me lo dices. ¿Qué hay en esas cajas? ¿Qué hay en esas cajas? ¿Qué hay en esas cajas? ¿Qué hay en esas cajas?